Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El Ministerio de Hacienda anunció el pago de la indemnización dispuesta en la Ley 590-16 por orgánica de la Policía Nacional a 969 policías. Puesto en honrosa condición de retiro el año pasado para la entrega de los cheques, Hacienda convocó para este viernes 14 de junio a 243 exagentes con rangos de oficiales generales y oficiales superiores quienes pueden pasar por la sede del ministerio en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.